El Ana se pago está ahí sin parir El Ana se pago está ahí sin parir O lo me quita así Debe ser el único niso y a ti no eres mali Que si todo por así Está bustín mi carca Va a cantar mi carca Si no me asumo en casa Pesto en el que se inechan Está bustín mi carca Si yo era y no eres mali Si yo era mali ¿Qué me asumo en casa? ¿Qué me da hacer en mi carca? Me tengo fum 0,000 a la pago Yo ok, yo quiero enfosarlo Yo no me dico cuando ponlo Yo no tengo que enfosarlo Yo no me asumo, no me asumo Le pedo lo que me a comer Me diarles, no me nioep Lame mi sendos tu Se me arruzando, me de arruzando Y no me asumo, no me asumo Lame mi carcelo, me asumo